Tengo en mis manos la nueva Levo Paradise Garden de Jean Poultier. Aquí nos encontramos, digamos, la idea de un paraíso, un jardín paradisíaco. Así que no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar aquí, así que vamos a hacer unas pequeñas impresiones de este nuevo flanker de Levo dado por Quentin Beach, que la verdad es que está a topetísimo. Yo no sé este hombre, pero le está saliendo trabajo prácticamente en casi todas las firmas. Procedemos. La verdad es que la lata es preciosa. Con estas tonalidades, con este dibujo, un dragón así como bordado, la verdad es que es muy bonita. La verdad es que siempre tengo el miedo con estas latas. Y aquí tenemos el nuevo frasco. La luz de fondo porque tiene esta tonalidad verdosa. Es como un verde mucho más claro. Aquí tenemos la hoja de parra, que es de tela. Una tela como bordada. Vamos a ver qué nos encontramos con estas nuevas Levo. A ver qué nos encontramos. Yo sabéis que soy muy fan de Jean Paul Gaultier, aunque tienen mil cosas malas. Pero la línea Levo, la verdad es que es una línea que me gusta mucho. Que procedemos. El pulverizador va genial. Bueno, en la salida nos encontramos con una salida muy típica de lo que sería Levo, la O de Toilet, con manzana. Con una especie de manzana dulce. Una manzana herbal, se nota bastante, bastante la tonalidad verde aquí en la salida. Ya va apareciendo a partir de dos o tres minutos, ya va apareciendo esa madera de coco muy típica de Levo. Ya que llevo diez minutos con la fragancia puesta en piel, se va notando mucho más una lavanda. Una lavanda verde, dulcecita. Le noto como un tono un poquito atalcado. Un talco parecido a la Le Parfum, sino un talco más bien fresco. Va apareciendo el higo. Ese higo, pero no un higo dulce, no es el higo frutal, que a lo mejor estamos acostumbrados a la fragancia femenina. Es un higo verde, lechoso. Nunca habéis cogido un higo de un árbol que tiene una especie como de leche cremoso que huele a la fruta, pero huele mucho más verde. Mucho más, mucho más resinoso. Es como, como si exprimieras la cáscara del higo. Esa leche que tiene el higo, pues eso es a lo que huele. Es un verde lechoso, cremoso. Combinando muy bien con el dulzor. También tiene como un toque de menta, pero la menta no la noto tanto. Digamos que aquí la protagonista es higo, lavanda y madera de coco. Esa nota de manzana que me recordaba al principio ha desaparecido por completo, ya no la noto. Se va volviendo mucho, se va volviendo muchísimo más verde a medida que va pasando el tiempo. Y sobre todo, muy acuático. Como fresco. La verdad es que la evolución es un poco extraña. Digamos, el ADN principal de la Eau de Toilette, pero con tonalidades verdes. Un higo verde lechoso, cremoso. Con una lavanda muy típica de lo que es la línea de Le Boy, de Jean Paul Gaultier. La menta aparece de vez en cuando. Es como más acuática que lo que sería la Eau de Toilette. Y muchísimo más verde que la Eau de Toilette. Pero tiene ligera reminiscencia a la Eau de Toilette. Supongo yo que por esa madera de coco tan típica que tiene Le Boy. Mucho menos intensa. Muchísimo menos intensa que lo que sería la Parfum. Más potente que la Eau de Toilette. Está justamente en medio. Menos dulce que la Le Parfum, pero mucho más dulce que la Eau de Toilette. Y más verde. Mucho más verde que la Eau de Toilette. Incluso me atrevería a decir que es más complicada en aroma que la Eau de Toilette. Con complicada en aroma no me quiero referir que esto es la auténtica Santa Papaya. Lo que quiero decir es que la Eau de Toilette es muchísimo más lineal, más simple. Y lo que sería la Paradise Garden tiene notas mucho más complejas. Pero tampoco es lo mejor de lo mejor que he probado nunca. Apareciendo lo que sería el Abatonca típica de Le Boy. Que la podemos encontrar también en la Le Parfum. Se podría decir que esto sí que es un flanque. Va de la misma línea todo. Conclusión definitiva que podemos encontrar en estas primeras impresiones con Paradise Garden. Yo que soy muy fan de la Le Boy. Puedo decir que bueno, tampoco es una fragancia súper imprescindible. O sea, no me ha volado la cabeza. Sigue estando en la línea Le Boy. Algo más complicada en el sentido de que bueno, es higo, lechoso, cremoso, verde, acuático. Mucho más veraniega. Creo que de todas las Le Boy, esta es sin duda la más veraniega de todas. O sea, muy versátil. Yo creo que prácticamente la puedo usar todo el año sin ninguna duda. Muy juvenil. Está dentro de lo que sería la línea juvenil de Le Boy. Posiblemente más fiestera para verano. Sí. Si la puedo comparar directamente, que tengo las tres. Esta sin ninguna duda la veo mucho más nocturna que esta. Esta es mucho más diurna. Esta la veo más para verano durante el día a día. Con el calor, etc. Esta la veo más nocturna, más de chiringuito, más de juerga veraniega. La Le Parfum, muchísimo más de otoño-invierno porque es muy pesada. Esta es muchísimo menos dulce que la Eau de Toilette. Pero más herbal, más acuática, más potente en aroma que la Eau de Toilette. La Eau de Toilette, aunque es más dulce por la vainilla, se rebaja bastante en torno a lo que sería la potencia. Pero esta la veo más ponible en verano y esta en verano también la veo muy ponible, pero la veo más nocturna porque la Le Boy, aunque yo sí que es verdad que la he usado en verano con calor y me he pegado una huerga increíble. Sí que es verdad que esta, como te pega el solano y te pega todo el solazo de cara, tengo que añadir que esta a mí me ha llegado a dar hasta fatiga. O sea, que ese dulzor coco te empieza a empalagar un poquito con todo el solano en la cara. Esta no lo sé, la vamos a ir probando a ver qué tal se da, pero esta la veo mucho más para el día, mucho más para el calor. Porque es mucho más acuática, mucho más fresca. Ese toque herbal verde, aromático, la veo muchísimo más para el calor y muchísimo más para el verano. Pero van de la mano, o sea, no nos estamos encontrando con los típicos flankers que nos estaban dando últimamente la perfumería de diseñador que de flankers no tenía nada. Y eran prácticamente aromas nuevos, pero con el nombre para poder vender más. Entonces, se podría decir que sí, que van muy de la mano. No es un aroma que me haya volado la cabeza, sinceramente, es muchísimo más verde. Yo normalmente las fragancias herbales no me suelen gustar. Y bueno, esta, como tiene ese toque de levó para lo que sería el afrodisíaco caribeño tropical, pues sí que me ha gustado. Pero tampoco la veo súper imprescindible. Vamos a ver, voy a estar probándola, a ver qué tal se da, qué tal el rendimiento, qué tal la duración, cómo proyecta, cómo evoluciona la fragancia, cómo evoluciona por el día, cómo evoluciona por la noche. Si es adaptada para el calor, si es adaptada para el frío. Yo, dentro de lo que cabe, y de mi experiencia con levó, la veo más adaptada para el calor. Aún así, a ver cómo rinde con el calor. A ver qué rinde también por la noche. Aunque esté adaptada por el calor, a lo mejor con el calor, la proyección te dice hasta aquí ha llegado, la duración hasta aquí ha llegado y tampoco nos vemos aquí una gran fragancia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues mira, vamos a ver cómo tal evoluciona porque obviamente yo ahora mismo no podría dar un benedicto. A medida que va secando, sí que es verdad que es como la Eau de Toilette, pero tiene un toque mucho más jugoso. O sea, como que huele muchísimo mejor en el secado esta que la Eau de Toilette. Pero vamos a estar probándola, vamos a estar a ver, la voy a estar comparando con las otras dos, a ver qué tal se compara las tres. Ahora que la Le Parfum es la más diferente de todas porque directamente la Le Parfum es ese toque levó, pero mucho más dulce y muchísimo más potente. Entonces es la que más se diferencia, pero la que más cercana es la Eau de Toilette. He comprado la de 125 mililitros. Bueno, para los nuevos y los que no me seguís, prácticamente soy coleccionista de Jean Paul Gaultier. Tengo todas, bueno, todos los frascos que intento tener de Jean Paul Gaultier me los pillo los grandes, no los pequeños. Porque son fragancias que aparte de que uso bastante, me gusta tener el frasco grande porque me gusta muchísimo lo que serían los frascos de Jean Paul Gaultier. Entonces siempre pillo el de 125. ¿Precio de 125? 80 pavazos. ¿Merece la pena? Absolutamente no. Actualmente el de 75 mililitros cuesta 50 y algo. No os recuerdo ahora mismo porque yo me fui directamente para el de 125. ¿Merece la pena el precio? No. O sea, no merece la pena el precio. Esto es una primera impresión. Voy a estar probándola y a lo mejor cambia. Pero ya os puedo decir que los 80 pavazos que cuesta el de 125, os lo digo ya, no merece la pena. Merece la pena, por ejemplo, la de Parfum que cuesta muchísimo menos. ¿De aquí a verano rebajar al precio? Seguramente baje muchísimo más y esté a un precio muchísimo más asequible. José, ¿cuando bajen el precio merece la pena? No os puedo responder porque hasta que no le dé el viento, la esté probando y ya haga el vídeo de mi review ya hecha y derecha y aprobada por mí, no os puedo responder si esto es mucho más barato, merece la pena. Como siempre os digo, las primeras versiones son las mejores, pero en este caso no creo yo que merezca la pena gastaros el precio de esto. Nada chicos y chicas, hasta aquí mis primeras impresiones de esta nueva Levo Paradise Garden. Si te ha gustado el vídeo regalame un like, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo mío. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo.